La mierda de la lotería Edgar, ¿por qué no estás jugando? Edgar, ¿por qué no estás jugando a lotería? Nada, estoy cogiendo Uno tiene que certificarse para que el otro se divierta Ande Uy, uh, sí Dice mi amigo, sí, tú Ahí se va, pues Se va Se va Cuando ya se vuelan, sí yo tenía todos sus nietos Sirena Chuchona Valiente Negrito Ahí va, ahí va, corazón Sirena Valiente Negrito Lana Corona Palma La bandera La cara La calavera La botella El caso